Tal vez por diferencias de ubicación política hubiéramos frustrado una cosa tan maravillosa como la que estamos inaugurando hoy. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que traer de todo esto? No son los moronenses, los bonaerenses, los argentinos. ¿Sabés qué? Vos podés estar en un partido, yo en el otro, aquel no puede tener partido, pero cuando se trata de algo para la gente, el único partido que tenemos que tomar es el de la gente, el de lo que la gente necesita y quiere. Algo que me gustó mucho ayer, escuchaba al Papa en Río decir que la Iglesia no era una ONG. No, permítanme, no era una ONG. Yo también quiero, y que los chicos tenían, ustedes, que Néstor les dijo que eran transgresores hace mucho tiempo, ¿se acuerdan cuando les dijo transgredan, salten todo, salgan a la calle? Cuando se dice eso, que los chicos, y pidió perdón a los obispos, que salgan a la calle porque la Iglesia no es una ONG, qué les quiso decir, lo que les quiso decir que hay que salir a luchar por los ideales y por las convicciones, qué es lo que decimos nosotros de la política. La política no es una ONG, la política es ideas, convicciones, 200 pesos, 200 mangos era el salario mínimo vital y móvil cuando Néstor llegó al gobierno. Y ayer cerramos en 3.600 pesos, 1.700, 1.700 por ciento de aumento del salario mínimo vital y móvil. Mídanlo con la encuesta que quieran y con el método que quieran. Pero todos sabemos cómo el pueblo argentino ha recuperado no solamente millones de puestos de trabajo, sino también ha recuperado la capacidad adquisitiva. Y más allá de las malas ondas y de los titulares que te tiran, no pueden con los millones de argentinos que han inundado los centros vacacionales a lo largo y a lo ancho del país. También quiero agradecer particularmente hoy el acompañamiento de todos los organismos de derechos humanos que incansablemente durante más de dos décadas, tres décadas pidieron justicia y Estado de Derecho. Hoy en la Argentina podemos decir que hay Estado de Derecho, hay Constitución y hay justicia para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Y lo podemos decir, porque nos hicimos cargo de que la memoria, la verdad y la justicia no podían solamente ser un reclamo de madres, abuelas, familiares y amigos, debía ser un reclamo de los 40 millones de argentinos para sentirnos verdaderamente ciudadanos de una democracia moderna, participativa y plural. Lo importante no es fijarse tanto en el gobierno, sino en el modelo de Estado que hemos diseñado y delineado en estos años. Y lo que tenemos que lograr, los jóvenes fundamentalmente, porque de ustedes no solo es el presente, sino que también es el futuro, que este modelo de Estado que hemos construido sea custodiado por todos los argentinos como la garantía de los derechos adquiridos, como la garantía de los derechos ampliados, como la garantía de las conquistas sociales, esta es la verdadera lucha que tenemos que dar los argentinos. Esto no quiere decir, por favor, que nuestro gobierno sea un gobierno perfecto, que este proyecto sea un proyecto perfecto, no. No, tenemos errores y equivocaciones, pero todos los que nos quieren y los que no nos quieren, los que nos votan y los que no nos votan, todos tienen la certeza de que jamás hemos tomado una decisión contraria a los intereses de las grandes mayorías nacionales y del pueblo. Gracias.